Hoy vamos a preparar un rico chocoflan en un recipiente vas a poner a derretir azúcar hasta caramelizar en la licuadora vas a poner los ingredientes y vas a mezclar después lo vas a poner en el molde y lo vamos a tapar y vamos a poner a baño maría 45 minutos a fuego alto después vamos a preparar el chocolate que vienen las instrucciones en cada paquetito vamos a mezclar y después de haber pasado 45 minutos sacamos el flan, vertemos la mezcla volvemos a tapar con papel aluminio nuevo y volvemos a dejar 45 minutos después de ese tiempo sacamos el flan, metemos al refrigerador por aproximadamente 3 horas desmoldamos y lo probamos, es mejor probarlo cuando ya está frío, buen provecho